Te confieso que si ese ser querido encuentra el amor con otra persona, prefiero que sea feliz aunque sea lejos de mí, a ver su desdicha a mi lado todos los días. Por supuesto, me haría muy feliz que esa persona me demostrara su amor, pero lo más importante para mí es que ese ser querido sea siempre feliz, su alegría es como si fuera la mía.